En esta ocasión quiero hablarles sobre la limpieza y mantenimiento de los conductos de basura o bajantes de basura como comúnmente se les llama dentro de las edificaciones. Y les hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted recuerda que haya sido limpiado e higienizado el conducto de basura de su edificio? Quizás no lo recuerde o peor aún, nunca lo han hecho. Sucede que los conductos de basura o bajantes de basura, como usualmente los llamamos, es algo que por lo general dentro de las edificaciones se mantiene en el olvido. Bien sea porque el ajetreo del día a día en la administración de un condominio o bien sea porque usualmente como seres humanos nos hemos acostumbrado a que no le damos importancia a las cosas que no vemos, sino sencillamente le damos importancia a las cosas que vemos. Tenemos en el olvido a los conductos de basura, pero imagínense ustedes todo lo que puede estar ocurriendo dentro de un conducto de basura. Si ustedes se detienen por un minuto y piensan en el cuarto de basura de su edificio o sencillamente en el área en la calle donde se coloca la basura o en ese camión que recoge la basura, seguramente a ustedes les va a dar cierto recelo o le va a dar cierta impugnacidad ver los olores, la suciedad, los insectos que rodean en esas áreas. Bueno, eso que usted está viendo en esas áreas puede estar ocurriendo también dentro de su conducto de basura. ¿Y por qué esto puede estar ocurriendo? Los conductos de basura son conductos, son tolvas que recorren todo el área interna del edificio. Ellos por visualmente o gráficamente representarlos son algo así como una chimenea que recorre desde la azotea del edificio hasta la planta baja o sótano del edificio donde se encuentra el cuarto de basura y va pasando por cada uno de los pisos. En cada uno de esos pisos hay unas compuertas. Dentro de esas compuertas cada uno de los habitantes deposita diariamente, varias veces al día, toda la basura que generan dentro de sus hogares. En algunos casos hay personas conscientes que lanzan la basura en bolsas cerradas, separan objetos filosos, objetos de vidrio, de objetos de cartón, no depositan líquidos ni depositan químicos por dentro de la tolva, pero eso es un porcentaje mínimo de los habitantes. Resulta que día a día toda esa basura que se va lanzando dentro de esos ductos de basura pueden irse representando acumulaciones al interior, bien sea porque alguien lanzó hoy una bolsa y esa bolsa estaba mal cerrada. Toda esa materia orgánica, todos los líquidos que iban dentro de esa bolsa se van a ir pegando dentro de las paredes de esas tolvas de la ductería de basura. Posteriormente alguien en el piso 5 lanzó un papel. Resulta que la persona que lanzó su basura por el bajante en el piso 8 y se le abrió la bolsa, derramó líquidos y esos líquidos se pegaron de las paredes del ducto. Cuando alguien del piso 5 lanzó un papel, ese papel terminó no siendo depositado en el contenedor del cuarto de basura, sino que gracias a estos líquidos que se quedaron impregnados en las paredes, ese papel se quedó pegado en las paredes. Y esto va sucediendo día tras día, año tras año, y los conductos se van generando caldos de cultivo para bacterias, microorganismos, hongos, virus y hasta insectos. ¿Por qué insectos? Bueno, sencillamente es el hábitat ideal para la permanencia y es un ecosistema ideal para la vida y alimentación de todos estos insectos, vectores, roedores, chiripas, cucarachas, que tienen un hábitat ideal y un sitio donde alimentarse y donde guarecerse. ¿Por qué? Porque están dadas todas las condiciones. Oscuridad, humedad, ventilación. Entonces, bien, es importante brindarle la atención que merece la limpieza de ductos de basura y por eso queremos invitarlos en el próximo segmento a apreciar un poco cuáles son aquellas ventajas y las recomendaciones que nosotros damos y cuál es el servicio que nosotros brindamos con el cual podemos darle la solución que usted necesita en cuanto a limpieza y higienización de los ductos de basura de su edificio.